En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis de los estados financieros, repasando esas preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. Primera pregunta. Las ventas netas divididas por el promedio de cuentas por cobrar es un día de ventas no cobrabas. B. Relación promedio de cuentas por cobrar C. Razón corriente. D. Relación rápida. E. Cuentas por cobrar. Relación de rotación. Repasemos esto nuevamente usando el proceso de eliminación. Las ventas netas divididas por el promedio de las cuentas por cobrar. ¿Es eso un día de ventas no cobrabas? Así que estamos hablando de ventas y cuentas por cobrar. Días de ventas no cobrabas. Eso sería al menos algo que está en el rango que está tratando con cuentas por cobrar y ventas. Así que me quedaré con eso por ahora. B. Dice. Índice promedio de cuentas por cobrar. Por lo tanto, el promedio de las cuentas por cobrar y podríamos pensar que podría ser eso. Lo guardaré por ahora. C. Dice la relación corriente y que suele ser los activos corrientes divididos por los pasivos corrientes, no específicos de las cuentas por cobrar. Así que probablemente podríamos tachar esa. De eso otro que va a ser más general en términos de activos y pasivos. Por lo tanto, no es específico de un crédito por cobrar. Así que podemos tachar eso típicamente, y nos quedamos con E. Índice de rotación de cuentas por cobrar. De nuevo, esa nos suena familiar y es específica de las cuentas por cobrar, por lo que probablemente podríamos conservarla y luego profundizar más, A. E. Y en lo que tenemos hasta ahora, vamos a repasarlo de nuevo. Las ventas netas divididas por el promedio de cuentas por cobrar es que el día de ventas no cobrabas. B. Índice promedio de cuentas por cobrar. O E. Índice de rotación de cuentas por cobrar. Ahora, el índice promedio de cuentas por cobrar no es realmente, quiero decir, tenemos que tomar un promedio de las cuentas por cobrar, pero eso no suele ser el elemento que debería ser más familiar para nosotros como nuestro tipo de ratios. Estamos analizando las ventas diarias no cobradas, o la rotación de cuentas por cobrar que son las dos últimas y, de esas dos, estamos analizando la rotación de cuentas por cobrar. Por lo tanto, la rotación de las cuentas por cobrar va a ser la respuesta final, las ventas netas divididas por el promedio de las cuentas por cobrar, es decir, la relación de rotación de las cuentas por cobrar es siguiente pregunta, ventas netas de 1.300.000 cuentas por cobrar promedio netas de 80.000, ingresos netos de 50.000 relaciones de rotación de cuentas por cobrar, es que ahí tenemos los formatos de nuestras respuestas. Puedes echar un vistazo al formato de las respuestas. Saltemos a Excel para resolver esto. Así que vamos a anotar nuestros datos. Aquí, nosotros tenemos las ventas. Bueno, podría decir ventas netas. Solo voy a reducir las ventas. Va a ser el 130.000, luego nos dan el promedio de cuentas por cobrar. Así que nos dan el promedio. No nos hacen calcular la media. Aquí, ¿cómo calcularíamos el promedio? Sería el saldo inicial más el saldo final dividido por 2. ¿De dónde sacaríamos el saldo inicial de los estados financieros del año anterior? Pero, por supuesto, las preguntas de opción múltiple no tienen mucho espacio. No tengo muchos números, así que vas a tener que mirar y decir, ¿me están dando el promedio o no para este? Y luego considere si necesita o no calcular el promedio. Así que ten en cuenta eso. Así que dicen que el promedio de las cuentas por cobrar es neto. ¿Qué significa eso? Neto de la provisión para cuentas de dudoso cobro, si la hubiera. Por lo tanto, si se utiliza el método de provisión, la provisión para cuentas dudosas reduciría las cuentas por cobrar. Va a ser una estimación de lo que sería incobrable. Así que queremos tomar la red de que ya está incluido. Así que van a ser los 80.000 y los ingresos netos de 50.000. Así que hay que tener en cuenta que las cuentas por cobrar, cuando pensamos en la facturación, estamos comparando las ventas. Ya sabes, estamos pensando en las cuentas por cobrar y que la entrada del diario con las cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar de débito, el crédito, los ingresos, las ventas, los ingresos. Por lo tanto, estas son las dos cuentas que normalmente pensaríamos que estarían más relacionadas con esas dos cuentas netas de la cuenta de resultados. Podría ser algo de lo que podríamos obtener algún valor como un análisis de ratio, pero no es la que normalmente pensaríamos que está estrechamente relacionada con el crédito por cobrar en el balance. Cuentas por cobrar en la cuenta de resultados, ventas. Esa es la entrada del diario. Así que esto va a ser información añadida solo para despistarnos, en esencia, y solo tenemos que ser conscientes de que eso va a suceder con las preguntas de opción múltiple, porque solo hay tres números que podrían confundirnos. Realmente vamos a pensar, bueno, solo hay tres números. Debería haber algo que tengamos que hacer con eso, pero ese no es el caso. A menudo, siempre van a arrojar datos que no son necesarios. Así que ahora vamos a dividirlos. Vamos a decir que las ventas se dividen por el promedio, y eso nos va a dar 16. Es posible que necesitemos más decimales, así que voy a agregar un par de decimales y ver a qué llegamos. Ahora vamos a comparar eso con la respuesta. Para considerar el formato de la respuesta, 16.25 si volvemos aquí, observe que está en 16.3 que vemos, por lo que 16.3 si solo tenemos un decimal, 16.3 sería nuestra respuesta. Así que 16.3 parece razonable, y fíjense que tenemos el punto 163, no, eso está mal formateado. No es el punto 8. Eso no es lo que tenemos. 16.3%. No, no es el 16.3% porque, quiero decir, tendríamos que mover el decimal dos lugares a la derecha, y sería un porcentaje ridículo. Esto no es un porcentaje. Es un problema de proporción, no está formateado en el formato de un porcentaje, 16.3 por lo que 16.3 vaya. Lo tachó. Des el 1, no he, por lo que la respuesta final será de, y.